Algo que me encanta es que este señor hizo historia por ser uno de los primeros hombres que diseña un Hot Wheels. Hot Wheels hizo un carrito basado en un diseño que hizo Juca en la vida real. Mentiras, 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 fue muy similar, pero creo que está más padre lo que tú dijiste, pero bueno, lo que pasó también está muy chido. Ellos tienen un molde de una combi recortada y me retaron a construirla idéntica al carrito en la vida real y efectivamente se logró y nos convertimos en la primera leyenda Hot Wheels que no es gringa. Y por eso se alcanzó para el Aston Martin. ¡Exacto! ¿Cuándo habías visto que una combi pagara un Aston Martin? Nunca, nunca. Pero eso está, o sea, la gente ubica, ese es el carro de Juca, la combi que hizo Juca y es por eso que se empezó a vender y es por eso que te convertiste en esa primera figura que no sea americana. En tener ese carro pues hecho por tus manos, ¿no?